Cansado Si voy, si vengo, siempre me juzgas, decide siempre por ti y por mí, suelta las riendas por favor, que apenas puedo ser quien soy. Luna llena, invisibles son los hilos que manejas, luna llena, siempre envuelta en halo de lunática tristeza. No es que prefiera soñar a oscuras, que acariciarla sin verla bien. Pero disculpa que tenga dudas, si solamente serás guayer. Suelta las riendas por favor, que apenas puedo ser quien soy. Luna llena, invisibles son los hilos que manejas, luna llena, siempre envuelta en halo de lunática tristeza. Luna llena, invisibles son los hilos que manejas, 10 cubierta cálculos sexuales, 10 cubierta Taraña Ostrân, Suelta las riendas, por favor, que apenas puedo ser quien soy Luna llena, invisibles son los signos que manejas Luna llena, siempre envuelta en un halo de lunátrica tristeza Luna llena, invisibles son los signos que manejas Luna llena, siempre envuelta en un halo de lunátrica Luna llena, siempre envuelta en un halo de lunátrica Luna llena, siempre envuelta en un halo Luna llena, siempre envuelta en un halo Luna llena, siempre envuelta en un halo